aquí vamos a ir que se descarga su carro lo dejó descargado vamos a probar el de este cargador que según para pasar corriente que venden en el tick tock ahí te dice cuál donde va cuál no te dice pero hay un edificio más grande y el otro más pequeño entonces si no cabe en un lado cabe del otro ahora da la vuelta no porque ves el lado está más grande y así a la cepana ya y leo también traes esta lucecita si ese es el que yo vi aquí tenemos este trae para los usb también bueno vamos a ver si lo carga ese es el charger que más trae vamos a ver les voy a enseñar que si realmente está descargado el carro por qué y acabamos de poner esta pieza este carro pero dejamos las luces prendidas y está la trae la pila acá en la tiene la pila acá en el cómo se llama en la cajuela pero déjenle el rigo es estándar y les quise prender con el clutch y no prende no hay nada de de use miren nada nada totalmente descargado miren ok vamos a abrir la cajuelita y ese cargador no es mío es del vecino mani que dijo que lo compró en tiktok acá también entregamos cable ahí está la línea de la pila ya miren la trae en la cajuela el negativo se llama el de la orilla lo tiene medio escondido ahí está ok que enseña aquí todo bien dice que aquí trae boost a ver vamos a ver a ver si es cierto no para churrarle el botón boost van a presionar el botón boost ahí está ahí prendió ahí está miren si lo prendió wow yo aunque ponía el botón boost se le presiona el botón boost y lo prendió de un solo ahí se le quitó nomás una una línea fue lo que hizo ok ahí está lo prendo si prendelo está descargado se me hace que tu alternador ya no jala dale si tu alternador ya no jala es tu pila que ya no sirve pero si jalo ahí jalo al 100 ya va a veces que se apaga cuando le quitamos el de ese es tu alternador que ya no está jalando no creo porque si no ya me hubiera fallado si no ya me hubiera fallado y apenas tú lo dijiste que se muriera la pila una de dos si es una de dos o es el alternador es tu pila que ya no sirve jajaja ok pero si jalo ahí está bueno eso es en amazon ahí va espérame vamos a ponerle que se descargó otra vez dale hola